Hola, soy Carmen, usuaria del proyecto Haku Viñay Nova Hayatay Vamos a crecer a Foncoades Nek Yuyapichis Mi grupo de interés se llama Dulce Aroma Mi emprendimiento rural inclusivo es elaboración y comercialización de snacks de granos de cacao Dulce Aroma nace de una idea de que nosotros solo vendíamos cacao en baba, en baba o en seco Entonces salíamos por ahí y veíamos que se podía vender también derivado de cacao Empezamos con la pasta, al 100% cacao, artesanalmente, le molíamos manualmente, no en una máquina de moler Escuchamos de Foncoades, ¿no? Nos inscribimos como usuarios de Foncoades Y ahí los yachachis nos informaron también que va a haber concurso de emprendimientos, ¿no? Entonces nosotros nos reunimos los tres y decidimos participar Empezamos a prepararnos para la exposición y salimos ganadores Foncoades también nos capacitó, ¿no? Foncoades también nos capacitó, ¿no? En nuestra página Y así, después de eso también nos capacitaron para mejorar nuestro producto Y innovar nuevos productos Ahí empezamos lo que es hacer los cocteles, el neta, el jabón artesanal Nuestra vida cambió personalmente, hablando y hablando del grupo Cambió este por qué Porque tenemos mayores ingresos en venta También con Codes nos implementó con cocina, con vivienda saludable, los biohuertos Entonces eso te da mayor calidad de vida, ¿no? Como vimos que Foncoades en sí cambió nuestra vida Nosotros también queremos que Foncoades siga, ¿no? Sigue implementando en más lugares, creando más grupos Hay personas que también quieren salir adelante Hay familias que quieren mejorar su calidad de vida Y en sí agradecer a Foncoades por permitirnos a nosotros Mejorar nuestra calidad de vida Gracias Foncoades